El lento crecimiento económico de América Latina ha sido objeto de análisis del G30, el Grupo de los 30, un laboratorio de ideas integrado por destacados líderes empresariales y políticos. En resumen, concluyeron que los altos déficits presupuestarios crónicos de la región mantienen altos los tipos de interés y desalientan la inversión del sector privado. A ello hay que añadir una mala gobernanza que provoca una pérdida de confianza en las instituciones. Y tiene todos los detalles sobre este informe Juan Carlos Moreno-Brit, profesor de Economía de la UNAM de México, con quien tenemos el placer de conversar ahora. Muchas gracias por acompañarnos, Juan Carlos. El placer es mío, Rosa. Aquí estoy. Según el reporte del G30, ¿cuáles son las razones del rezago económico de la región, si es que podemos hablar de una forma general? El reporte es recomendable, es muy, muy buen reporte. Para empezar, ellos diagnostican que el crecimiento de América Latina en los últimos 30 años no tiene nada que ver con la acumulación de capital y las mejoras en la productividad. Meramente responde al aumento de la mano de obra, especialmente la femenina. Eso es un verdadero desastre. Entonces, nos estamos rezagando en productividad y en ingreso. El diagnóstico que tienen ellos dice que no podemos hablar, si bien es una región, son distintas las causas en los diferentes países. Ellos distinguen cuatro grandes grupos. En algunos es la inestabilidad macroeconómica endémica, como en Argentina y Venezuela. En otros son fallas de mercado y de gobierno, como en Colombia y Uruguay. En otros, el caso mexicano es muy especial, es un deterioro institucional de largo plazo y una violencia. Y en el último grupo ponen a Brasil, que es un déficit público persistente. O sea, son cuatro razones que están explicando en distinto peso el por qué América Latina, cada uno de sus países, está resalgado en inversión y en productividad. Está claro, Juan Carlos, que cada país es un caso distinto. Pero, ¿qué dice el informe acerca de cómo salir de la trampa del lento crecimiento de América Latina? ¿Aporta soluciones de algún tipo? Mira, la primera solución que aporta, Rosa, es que difiere de la solución neoliberal, llamémosle así, que era una sola receta para todas las enfermedades. Más mercado y menos Estado. Ellos dicen específicamente, y lo cito, se rechaza esta idea de sugerir, una letanía de reformas que nunca se van a aplicar en el contexto político actual. Y ellos lo que dicen es que, dependiendo de qué grupo de países en el que estás metido, entonces lo que tienes que hacer es políticas, pequeñas políticas que vayan atacando la restricción principal, ese es uno, y otro, o sea, no grandes ambiciones de reformas, pero además trabajar con el aparato político y la economía política del país. ¿Cómo se le hace para colocar en el centro las preocupaciones del Estado el crecimiento y el bienestar de la población? Lo cual ellos dicen no se ha hecho en 30 años. En tu opinión, Juan Carlos, ¿consideras que hay algún error o digamos omisión importante en este reporte del G30? Pues mira, con la humildad de que aquí tu servidor no está en ese grupo de brillantes economistas que hicieron ese reporte, yo creo que sí, el énfasis que dan ellos en la desigualdad no es suficiente. América Latina es la región más desigual del mundo y ellos ponen unos indicadores que no muestran eso. Ellos, con datos en los cuales la información de la riqueza, perdón, del ingreso de los ricos está muy subestimada, dicen que la desigualdad ha ido mejorando en América Latina, lo cual es falso. Yo creo que este reporte tendría que atacar mucho más a fondo cómo se le hace para abatir la desigualdad. No es casualidad que América Latina sea la región más rezagada y a la vez sea la región más desigual. Hay que trabajar por ahí, es lo que yo les aconsejaría a los lectores del G30 o a los que escribieron ese reporte rosa. Muchísimas gracias, Juan Carlos Moreno-Brit, por ponernos en contexto este informe sobre el lento crecimiento en América Latina. Un saludo. Igual, gracias por invitarme.